Ruinas, ¿hasta dónde alcanza la vista? Es todo lo que queda de Bakhmut, una ciudad industrial de 70.000 habitantes antes de la guerra. Desde este verano, rusos y ucranianos luchan encarnizadamente por su control. Las fuerzas de Kiev afirman haber matado o herido a más de 500 soldados enemigos en la zona en las últimas 24 horas. La batalla de Bakhmut es también una batalla de comunicación. El grupo paramilitar ruso Wagner, en primera línea de los combates, afirma estar más cerca que nunca del centro de la ciudad. El edificio de cinco plantas a la derecha, de donde sale el humo, es el centro administrativo de la ciudad. Estamos a 1,2 kilómetros de ese edificio. Aunque la importancia estratégica de Bakhmut es cuestionable según los expertos militares, el Ministerio de Defensa ucraniano quiere mantener el control sobre la ciudad con la estrategia de concentrar los esfuerzos rusos en una parte específica del frente. Es necesario ganar tiempo para acumular reservas y lanzar una contraofensiva en la primavera, que está por llegar. Aunque Bakhmut es el centro de atención, la guerra también continúa en el sur de Ucrania. Este sábado, en Gerson, un ataque ruso mató a tres personas e hirió a otras dos.